Bueno, pero perdón, ahí está el Banco Azteca que llegó al Perú. El Banco Azteca, ese es el señor Garrioleca. Que llegó al Perú, un banco que todo el mundo se ponía y que es un banco surero, es el que más cobra de intenses en el Perú, 400%. Ese es el Banco Azteca que ha traído el señor Garrioleca. Ahí está el tema de los aranceles del cemento, que suben y directamente bajaron y que ahora ha habido todo un proceso judicial. Ahí está el tema, en fin, el tema de los hospitales, que se han perdido cajas de los hospitales, se las han llevado de los despósitos del Ministerio de Salud. No, no, no. Acá corrupción hay de más grande. Pero el Banco Azteca no llegó a firmar ningún contrato. Bueno, este pirata dominicano evidentemente no llegó a firmar nada, pero estuvo a punto de firmar muchas cosas. Gracias a los videos es que no pudo firmar nada. Si no se hubiese llevado el país en paila con la ayuda del APRA. Bueno, Osvaldo Luisa, ¿cuál es su conclusión respecto de cómo va a evolucionar este asunto? Bueno, yo temo que caigamos en la impunidad conforme adelanté la anterior intervención. Estamos camino a ello, aparentemente. ¿Cómo así? ¿De qué forma? Bueno, o sea, aquí se señala, por ejemplo, de que las copias son válidas, pero si no hay el original, alguien va a decir, ¿copia de qué es esto? ¿Dónde está el original de los USBs? O sea, ¿quién finalmente se llevó a los USBs? Y no para liberarla de culpa a la señora Giselle Llanotti, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que... Ahora, las copias seguramente dirán, o sea, yo no soy experto abogado, yo no soy abogado, pero dirán, bueno, ¿se sacaron copias con conocimiento de las partes? ¿Sí? ¿No? ¿Son o no son? El abogado de Giselle Llanotti dijo que no, que está en otra plataforma, o sea, los USBs originales estaban en Linux, y los que se presentan ahora están en Windows, o sea, no son copia de los originales, o hay otras copias. Nosotros pedimos que nos den un detalle de las copias que sacaron el Poder Judicial, ¿cuántas veces sacaron copias? ¿Quiénes tienen las copias? Porque recuerda, Jaime, que ha venido saliendo publicaciones de uno y otro caso, había magistrados involucrados del Poder Judicial, del Tribunal, y ahora no aparece nada de ello, ¿no? ¿Cuántas copias se sacaron? ¿Y quién tiene esas copias? De acuerdo. ¿No habría que haber un proceso también acerca de la alteración de todas estas pruebas, el borrado? Esto aparentemente comienza desde que se nombra a la Irandro, como la parte de la policía encargada de la investigación, cuando la Irandro no tiene nada que ver con estas cosas. Ese es el tema... Ese es el tema de la sumisión. Ese es el gran tema. ¿Qué hace la Irandro, que es de drogas, investigando un tema de corrupción? Ese es el primer tema. Ese es el tema que se debe investigar. Habría que haber un proceso sobre todo, sobre el proceso mismo. ¿Cómo han desaparecido o no desaparecido las cosas? Efectivamente, o sea, y cuando se habla de las comisiones o comisionitis por parte del Congreso, se está hablando de un tema distinto, de la manipulación de estos elementos probatorios en alguna instancia del Estado, poder judicial, ministerio público, policía. Eso se tiene que investigar y se tiene que determinar la responsabilidad. Pero el material, el material que está en estas instancias tiene que ser público. Tiene que ser público. O sea, ahora más que nunca debe hacerse público. Y acá nadie se va a oponer a que sea público. Es más, demandamos que sea público. Y ojalá que no se busquen peros ni reparos a que se publique. Porque dirán, vamos a afectar el proceso, no, que hay derecho a la intimidad. Está bien, se separa ese tema. Y en algún momento nosotros buscamos que se cumpla con ello. El Poder Judicial aprobó un protocolo para entregar información al Congreso. ¿Qué es lo que dice el protocolo? Lo que dice, en otras palabras, de que hay que pedir permiso a las partes involucradas en el proceso. Han generado, o sea, un procedimiento que va por encima de lo que le faculta la ley, violando lo que manda la propia Constitución y buscando impedir de que ese material, por ejemplo, pueda llegar al Congreso. Si nosotros pedimos que ahora ese material llegue al Congreso... Bueno, ya terminó la parte reservada del proceso, o sea que debería poder llegar. Sí, pero han aprobado un protocolo para remitir información al Congreso, en general, en general. O sea, para impedir que llegue información al Congreso. El Ministerio Público podría enviar. Bueno, pero ese protocolo funciona mientras funcione la reserva del proceso. Si no es reserva del proceso, eso tiene que hacerse público y debe hacerse público. Y reitero que espero que nos sigan acompañando en la intención de hacer público este tema. Aquí se ha mencionado una serie de cosas que en realidad, reitero, que no tienen mayor fundamento más que la grita general. Acá estamos en el gobierno de Lampra, que persigue la corrupción, que cree que hay que luchar contra la corrupción. Y no en el gobierno, desde los dos gobiernos de Fernando Belaunde, que finalmente acabó con 5%, justamente por caso de corrupción. Y uno de los graves argumentos que utilizó el golpe militar, que no lo justificamos contra Belaunde, fue la corrupción en el gobierno de Belaunde. Y aquí no estamos ante la corrupción de la Compañía Peruana de Vapores, ni de los penales del gobierno de Belaunde, ni cuando el señor... Pero señor Vargas, ya no vamos a seguir con esta discusión, porque yo podría decir que el gobierno más corrupto fue Lelapra y así vamos. Bueno, en fin, por eso. Recordemos el nivel de corrupción más. Simplemente contestaba una imputación que se había hecho, nada más. El último acuerdo que ha habido acá es que es necesario que se publique el material existente, las copias espejo, etc. Eso es lo que hay que hacer efectivamente. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Y todo el material, ¿ah? Todo el material. O sea, el de Ponce, el de Ojeda, que no solamente tiene que ver con Rómulo León y Kimper. Y que ahí las, bueno, las novedades, por decirlo menos, serían de repente sorprendentes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a nuestros amigos Víctor Andrés García Belaúnde, Osvaldo Luizar y José Vargas por su participación en esta discusión sobre el caso BTR.